... Nos encontramos en la localidad salmantina de Santi Espíritus, cercana a Ciudad Rodrigo, a la puerta de la Iglesia Antigua del siglo XV, que el Ayuntamiento utiliza con fines expositivos, para conocer a Óscar, un amante y un artista del Macro Extremo. Como dice, por ejemplo, el eslogan de la exposición, el Macro Extremo se considera lo que tus ojos no ven, donde tus ojos, al ver el insecto, ya no ven los detalles que se puede sacar con esta fotografía. Y eso es el Macro Extremo, una ampliación extrema de la macrofotografía. Vale, Óscar, cuéntanos, porque además de todo el mérito que tiene el Macro Extremo, hemos de decir que tú eres una persona autodidacta, tanto en la formación como en la elaboración de tu equipo para la realización de estas fotografías. Sí, la verdad es que todo lo he ido investigando yo, como me gustaba tanto, pues en los foros y en demás páginas web, pues yo me he ido comiendo la cabeza, como quien dice, y así ha salido todo. Al ser muy reducida el campo en el que trabajamos de la macrofotografía, somos poca gente, entre comillas, pues hay foros en internet, en grupos y, bueno, pues ahí subimos nuestras fotos y yo he tenido varias que están por aquí que me las han reconocido, que las han premiado. Un grupo a nivel mundial que se llama Extremo Macro, pues también hay algunas veces que me ha reconocido poniéndome alguna portada. Algunos de los que nos dedicamos a este tipo de fotografía, pues tenemos nuestros pequeños trucos. A ver, al fin y al cabo, casi todos vamos por la misma rama, pero sí que hay algunas cosillas que le das tú tu toque, que montas tú tu estudio. No hay ningún estudio igual de los que nos dedicamos a esto, pues lo tuneas a tu estilo. ¿Y dónde consigues los insectos? Porque esa es otra fase previa a la fotografía. Me lo pregunta mucha gente, pues de por aquí. Los que voy viendo así un poquito extraños que tal que veo que pueden quedar bien en una fotografía. Ahora, Óscar, vas a contarnos el proceso desde cero de cómo elaboras una fotografía al macro extremo. Da hasta miedo hablar, porque parece que va a hablar uno alto y se va a romper el bicho. Sí, se va a romper, sí. La verdad es que las vibraciones para esta fotografía no son muy buenas. O sea, el equipo se compone de un carril automático, que es este, y en cada parada hace una foto. Con eso conseguimos que salgan una pila de 40, 50, 100, 200 imágenes y luego una vez en el ordenador apilarlas para que salga el insecto todo bien enfocado y nítido. Y los fondos, como vemos, que en todas estas fotografías tienen fondos muy llamativos, los haces, en este caso rosa y morado, los haces poniendo una... Me gusta poner hoam o papel, porque lo principal de esta fotografía es que no refleje la luz al insecto. Otra forma de evitar que nos queden reflejos es ponerlo en los difusores, hay que... la luz tiene que estar bien difusa. Luego, los parámetros de la cámara, pues le suelo poner una exposición de dos segundos y medio, porque como tiene una luz tan tenue, necesita mucho tiempo para captar la luz. Suelo trabajar con la pantalla de la cámara, porque los colores son más reales a los que se trabaja con un monitor. Le doy a estar, le doy a terminar y el carril ya se... se programa el suelo para empezar a hacer las fotos. Y la foto que saldría sería tal cual la estamos viendo ahora, ¿no? Enfocada, pero... Enfocada, pero exactamente. Bueno, Oscar, pues muchísimas gracias por haberle dedicado este tiempo a Ciudad Rodrigo con Arte y gracias a ti, a partir de ahora, cuando veamos un insecto, lo miraremos con otros ojos. Nada, muchísimas gracias a vosotros por venir a visitar esta exposición y yo encantado de haberlo recibido. Para mí es un placer, ya sea. Gracias. Lo que más me gusta de esta fotografía es los resultados que se pueden llegar a conseguir. Eso sí, hay que tener un equipo específico. No puedes hacer fotografía con una cámara y un objetivo normal. Pero bueno, me atrapo desde el principio y estoy encarnado.